¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidas a mañana! Tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes. Y como es la tónica de este mes de diciembre, Camila salió a buscar los mejores regalos para hombres para esta Navidad. Claro, porque estamos buscando buenas alternativas, baratas alternativas para que usted esta Navidad se luzca con su hombre. ¿Cuáles son las alternativas que encontró Camila Estuardo? Lo vemos en la siguiente noticia y luego lo comentamos. Mira, Camila. Regalos para hombres. ¿Está aburrida siempre de regalar lo típico, lo tradicional? Bueno, le tengo la solución. Hemos llegado al paraíso de lo íntal, West Coast, donde usted encontrará regalos que llegarán al corazón y seguramente lo harán revivir momentos lindos de su infancia. ¿Quieren los detalles? Los de aquí en Mañanete. Bienvenida, Camila, a West Coast Motion Picture y todos los que ven Mañaneros. Mario, un millón de gracias por recibirnos. Quiero que no me guste toda tu tienda, que me encantó apenas en tres, y el objeto más valioso que tienes acá. Vamos a ver los tesoros. Vamos. Adelante. Oiga, don Mario, este me encantó. Yo encuentro que es un muy buen regalo para un hombre, ¿no? Una máquina de vinilo que siente que está volviendo como todo lo antiguo a volver a ocuparse, ¿no? Así es. Y la novedad que tiene esto es que trae los parlantes incorporados. Ah, claro, escucha, Quina. Parlante, parlante. Está buenísimo. Y ahí tengo la máquina de vinilo. ¿Y los vinilos? Por acá. ¿Está bien acá? Sí, por acá, Camila. Ah, y aquí está. Este, se da la segura. ¿Y el bid? El bid infal... Tiene que estar. El bid infaltable. Ya, 19.900 pesos. Don Mario me dijo que tenía cómics, pero también me dijo que tenía películas. Películas en celuloides, ¿de verdad? No. ¿Viste la máquina de vinilo? De los antiguos cines de barrio, sí. Este era cine en su hogar. ¿Y funciona? Aprieta ahí, Camila. Ahora ahí arriba. Ahí tenemos una proyector para el hogar de los años 50. ¿Y esta se puede comprar acá? No. Se puede comprar, se pueden comprar las películas y luego te voy a invitar a que vayamos a conocer la sala de cine. Nos invitaron a hacer el tour que les hacen a los coleccionistas. Pero les pido que me acompañen porque estoy muerta de susto. Véngase. Ay, no. Este mono se mueve. Acónchale. Acónchale. Es con la chuchuca. Acompáñenme. Ay, ay. No, acá hay otro. Ay, está todo oscuro. Don Mario. Hola. ¿Dónde está? Ay, don Mario, ¿qué más a usted? Que le he entendido los tesoros. Ay, aquí tiene su reproductiva de película. Camila. No, me desculpe. De vuelta ahí. No, este. Una. ¿Aquí? Sí, una. No, 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 no. Te voy a invitar a conocer la sección cómic de West Coast. Adelante. Uy, pero don Mario tiene muchos. Súper. Esa es la muerte de cómic. Su muerte. Es muy escaso ese cómic. Es que debe valer mucho. Y no tiene falta. 29 mil pesos. La muerte de su tenido. Es un excelente regalo. No, ahí se lo esperaría. No, ahí se lo esperaría. Mira. ¿Cuál es el más valioso para usted? Acá tengo... Estos son valiosos. Aquí tengo los... Con Doritos. ¿Qué tiene? Este es el capitán Marvel. De aquí nació la... El nombre de la cómic Marvel de ese personaje. ¿Cuánto cuesta el nombre de esto? Esto, la verdad, es que no tienen precios. Son cosas muy caras y el precio se conversa. No, se vende y se conversa con el cliente. Tiene que caerle bien el cliente, si no, no. Estos son los MacBooks con sus casijitas originales. Ay, no. ¿Y este de qué año es? Esto es de los años 50. Ese ya es más moderno. Es de los años 65, 70. ¿Ya? Sí. Son la cómic. Con sus puertas que se abren y con su cajita original y en muy buenas condiciones. Que eso es lo que le interesa al coleccionista. ¿Lo sorprendimos? Le trajo algún recuerdo a su mente. Lo que es yo me volví loca con las películas y los cómic. Así que ya sabes, es una excelente alternativa para todos los amantes de Lovinxas o también para usted, señora, que quiere sorprender a su hombre en esta Navidad. Lo que es yo voy a regalarle a mi hombre... Este. Pero no le cuento porque quiero que sea sorprendido. Los mejores regalos de Navidad para hombres y mujeres con espíritu de niños. Para recordar, sin duda, son esto que se encuentra en la tienda West Coast. ¿Se pasó, Camila, la cantidad de cosas que tienen? No, increíble como uno se transporta como a su niñez. Las películas, las películas de los conejitos muy dibujadas. Que ahora es nada que ver. Pero ahora es como... Mira, yo tenía ese que tienes Felipe. ¿Tú te existía en ese tiempo, Camila? ¿Por qué es su niñez? Yo existía. Yo sí existía. Yo se me acordé. Oye, también la acompaña Mariela Montella. ¡Bravo! ¡Eso, Mari! ¡Grande, Mari! ¡Eso, Mari! Porque uno siempre de repente se enreda y dice ¿qué le regalo? Ayer no discutíamos. A los hombres con calcetín. De repente, no. De repente, estos juguetes que nos transportan a nuestra niñez son tremendamente cotizados, por supuesto, y en esta tienda pueden encontrar una cantidad impresionante. Esto es de 1955. Mira. Cuesta 15 lucas. Es un poquito caro, pero la verdad es que para un coleccionista, para una persona que es fanática de este tipo de series, de este tipo de artículos, es para tan caro. No, y había vinilos desde 1990. En verdad, es barato. O sea, ponía películas de Disney. Un libro de buen gusto de una persona que se tomó el tiempo de pensar... Exacto. Que no le compró el calcetín ni el chocolate, sino que... Exacto. Le buscó algo más... Hay cómics, hay originales de cómics. ¿Hay de todo en esta tienda? Sí. Y tienen películas, y tienen cómics, y tienen vinilos, y tienen la máquina de vinilos, como dije yo. La máquina de vinilos. ¡Tota la vida! ¡Tota la vida! ¡Tota la vida! ¡Tota la vida! Esto queda en MacGyver 780, porque me están preguntando en Twitter también. MacGyver 780, y es un lugar para quedarse... Uno como que busca el regalo para alguien más, pero uno se queda dando vueltas... Algo que tiene más ahí. West Coast Motion Pictures. Y atiende a Don Mario. Don Mario, un encanto con su señora. Muy, muy amable. Este cómic, Tommy Jerry, es del número 172 de la colección, y es del año 1960. Y por eso está en plástico, porque si usted no sabía, los coleccionistas de cómics guardan en plástico sus revistas, porque van adquiriendo más valor a lo largo del tiempo. Si tienen algún detallito, una hoja doblada, van perdiendo valor, van perdiendo puntos en la calificación. Están fuera de la bolsa, tomando. Entonces, por eso se guardan en bolsa y se ven con mucho cuidado. Y el olor, a mí, es antiguo, era... Sí, sí. Un fanático del cine. Sí. Son todas las mejores... Los mejores... ¿Pósters o no? Sí, como los afiches. Afiches. Afiches promocionales. Afiches, como los afiches. Afiches, como los afiches. Afiches. Afiches, está bien. Pero no los reyes. Esto se llama Best Pictures, Movie Pictures. Ah, no estaba equivocado. ¿También se pueden comprar esas reproductoras de cine? Exacto, esta. O sea, esta no, está muy... Pero no, pero sí. Se pueden comprar y se pueden comprar también las películas, como a la antigua. Mira, qué entretenido. O sea, nadie se esperaría un regalo así, es realmente para sorprender. No, y para cualquier persona, imagínate recordar tu infancia con esa reproductora de películas, con tus niños que ahora dicen, ¿qué es esto? Aquí viene la película, mira. Mira, Santi Pazla. No, miren. No, si es increíble. Ah, Walter Lanz. Está la película. Walter Lanz. El mismo El Pájaro Loco. Sí, pues. Vamos al siguiente cartón. Ah, Walter Lanz. Walter Lanz. Para los coleccionistas, para los coleccionistas hay como un mini-tour por la tienda. De una película con monstruos que se mueve, entonces hacen todo el tour, los coleccionistas en verdad lo valoran. Yo me asusté, Larda. ¿Pero cómo se asustó? ¿Tiene cosas de superhéroes, por ejemplo, Superman? La muerte de Superman. Toda la coleccion, toda, toda, toda intacta. ¿Y había cosas? ¿Qué fue lo más barato que encontré? ¿Habían cosas baratas, baratas? Así como de dos lucas, de cinco lucas. O sea, 2,990 parten los vinilos, lo encuentro súper barato. Ah, bueno. Súper barato. Habían desde, está bien, no saben los libritos, pero de repente estaba Pinocho que va a poner galletas para la cocina. O sea, como bonito. ¿Cachai? Es como desde adornos hasta las películas cómics. Puedes comprar como cosas individuales, pero también hay otras que tenés que obligatoriamente comprar la colección, ¿o no? No, no, no. No, puedes comprar todo individual si quieres. Y Don Mari se toma todo el tiempo de explicarte de qué año, dónde... ¿Y cuál es el valor histórico, básicamente, que tiene cada objeto? Exacto. Porque no es que tenga un valor comercial ni el recuerdo, sino muchos de los cómics, como veíamos, tienen un valor que a nivel internacional tú lo puedes llegar a vender en mucha plata. Oye, un original de Batman o de Superman en inglés, yo lo vi la otra vez, costó un millón de dólares. ¿Qué? Sí. ¿No? Si pueden llegar a costar muchísima plata a lo largo de los años. ¿Cuánto hace 600 tiempos en pesos? Don Mari decía que viajaba cada tres meses, hace ya años atrás, cada tres meses a comprar cosas y hasta ahí, y hoy tienen un valor inmenso. Entonces, claro. Le preguntó la pregunta era, tardiñaca, ¿eso es...? No, no, no. 780, si no me equivoco, ¿no? 780, mire. Ahora, igual, es un poco más cheta nuestro que sí, hay que decirlo, porque no es sólo para hombres, hay muchas mujeres coleccionistas del psiquiatra. Por supuesto. Por eso yo dije, para hombres y mujeres, para espíritu de mí. Muy bien. ¡Muy bien, Juli! Pero no calamos, oye. ¡Pintas, con a mí! Otras cosas igual. Y también para el regalón de la casa. Yo sé que la cara de Domínguez me va a matar por lo que dije. Pero es que es verdad. NO, NO, NO. LO QUE PASA ES QUE AYER DIJIMOS LA MUJER IGLANDES DAMOS EL PIE A MÁS O MENOS LO QUE QUEREMOS, Y EL HOMBRE COMO NOS DICE, NOS DA LO MISMO, ESTE ERA LA ASPUESTA PERFECTO. PORKY, PORKY, NUESTRO REY. ESTE ESTADO, ESTE ESTADO, ESTE ESTADO. EL PÁJARO LOCO, FELIPE. NO HABÍA NACIDO EN ESA ÉPOCA. YA. NO LO VEÍAMOS CUANDO LOS NENES. 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 LO QUE PASA QUE LA MARIELA NO LO VEÍA PORQUE LA MAMÁ LA PASABA CASTIGANDO Y NUNCA LA DEJÁBA VER TELE PORQUE ESTÁBA TODO EL TIEMPO CASTIGANDO QUE ES OTRA COSA DICINTA. LO QUE ME ENCANTÓ DE LA TIENDA SE HAN DADO CUENTA CUANDO MARCAS DEBIDAS O ALGO SACAN COLECCIÓN POR. SÍ, BOTELLITA. TAMBIÉN HABÍAN AUTITOS QUE TAL MARCA DE TU 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 SACABA Y TIENE TODA LA COLECCIÓN. YO LAS COLECCIONABA. COMO QUE TRAEN FULL RECUERDO. SE ENCUENTRAN TODOS LOS COMICS, TODOS LOS MONITOS ANIMADOS PARA TODOS LOS GUSTO. TODOS LO QUE TE PUEDAS IMAGINAR LO VEÍA ENCONTRAR. OJOS, ESTÁN EN SUS CAJAS ORIGINALES. ESO LE DA UN VALOR MUCHO MÁS ESTABA EN LA PAUTA Y DIJIMOS NO HABÍAMOS NADO. PERDÓN. NO. EN LA PAUTA DIGIMOS QUE NO HAY GUSTO. NO HABRAMOS NADO. ES QUE TENÍA EL ZONO PAGADO YO AHÍ. ESE ES UNO DE LOS PRIMEROS MATCH BOX. CORRECTO. Y LA IDEA ERA MANTENERLO CERRADO PORQUE SI LO HABRÍAMOS TENÍAMOS QUE PAGARLO. DE HECHO, LE TRÓ QUE DICE QUE NO. LO VA A TENER QUE PAGAR, JULITA. PARA ESO TRABAJA TANTAS HORAS. EL AUTO QUE TIENE FELIPE EN SUS MANOS ES UN SPIKER TURER DE 1904. ¿CÓMO DICE QUE DIJO? DE 1904, A. Y LA COLECCIÓN DE ESTOS AUTO MÓVILES SE LLAMA A AUTO DELAYEROS. TENÍAMOS QUE SER 50 O 60 Y HACÍAMOS AUTO DE... Y ESTE PAPEL YA NO SE FALICA YA. ESTE TIPO DE ÁRBOLES YA NO HAY YA. TE VA A DECIR ALGO, ESE AUTO DE SU CAJA COSTABA ALREDOR DE... 500 LUCA. NO, 5 MILLONES DE PESO. AHORA, DEFUÉS DE QUE LO ABRISTE CON TUS PEZUÑITAS LO TOCASTE, 1500 PESO LO REBATA A UN VARIOS. ESTÁ PROFUNDAMENTE EQUIVOCADA PORQUE YO TENGO UNA GRAN COLECCIÓN DE AUTITOS MATCHBOX Y LOS CUIDO COMO HESO DE SANTO. PERO YA ALEMÁN ESO. YA ALEMÁN ES DE SANTO. ES DE COLECCIONISTA, HOMBRE. NO HABRE LOS JUGUETES. Y QUÉN TE DIJO A TI QUE YO NO SOY COLECCIONISTA DE MATCHBOX. SE NOTE QUE USTED NO TIENEN MUNDO. MÍRA LA CARA DE ESTE. NUESTRAS PERIODISTAS DE TRÁN DE CÁMARA, ESTÁN NERVIOSOS, ESTÁN SUFRIENDO. QUE TIENEN QUE HACER LOS OBJETOS. LO VAN A DOLVER TOTALMENTE ÍNTEGRO. NO SE PREOCUPEN CHIQUILLOS. NO HAY NINCULO PROBLEMA. CUIDADO CON LOS MÁRBOLES. CUIDADO PORQUE LO ANTES DE LA CUIDADO PORQUE LO ANTES DE CAMERA. NO SE PREOCUPEN. TODA LA GENTE VA A IR AL MAKÍBER, SI NO LO QUIEROGAMOS. SON LA CÁMARA, 780. NOS FAMOS, NOS MÁRBOLES. NO SABÍA QUE LOS MACHO PORQUE VENÍAN COMO EN UNA CAJITA. LA CALSA PORQUE HAY SON APRENDIDAS CON ESTO. NO QUIERO. ES LA CAJA DE LADO, ESTá INPLACTA. NO, NO, NO. QUIÉ TOMÍ Y ERRÍA. NO PORQUE NO PORQUE SIN ABRILO. YO TE VOY A EXPLICAR, A LO COMO ES UNA CONFUSIÓN. ESE COMICS ESTÁ SELLADO. ESTE MATCH BOX NO ESTÁ SELLADO. TE LO DICE UN COLECCIONISTA. PERDON, UNA PREGUNTA, LE QUIERO HACER UNA PREGUNTA AL COLECCIONISTA DE ESTE PANEL, QUÉ COLECCIONA ADEMÁS DE CALCETÍN? CERVILLETAS, ESQUELAS. NO, LA ESQUELA, YO TENÍA QUE ESQUELAS. ERA UNA BROMA. EL HUMOR DE FELICE. COLECCIONAS, COLECCIONAS, COLECCIONAS ABIERTOS O CERRADOS. ALGUNOS ABIERTOS Y OTROS SELLADOS. CUANDO JOVEN NUNCA TENÍA POR COLECCIONAR LATAS. CUANDO JOVEN. CAJETÍA DE CIGARRILLOS. UNA DE VERDAD COLECCIONA AUTO? MIRA LO QUE DICE ACÁ, DICE QUE ESTE AUTO OGRANDÉS SERÁ CIERTAMENTE NOTABLE PARA LOS MILES DE PERSONAS QUE HAN VISTO EL FILM, O SEA LA PELÍCULA. GENEVIEVE. GENEVIEVE. QUÉ MARAVILLOSO. 125 MINUTOS DE DURACÓN. EN EL CUAL HACE UNA COMPETENCIA CON EL DARAC. EXACTO. TIENE CUATRO CILINDROS, EL MOTOR DE 2.456 CC. OYE, CUALQUIER MOTOR. ESCUCHA, SU PRECIO EN INGLATERRA LA ESCALA. LA ESCALA ES DE 45 A 1. PERFECTO. ES PRECISO EL DATO. ES PRECISO. PORQUE SI NO, NO ESTARÍA EN ESTA CASA. TENGO. DEBAJAR LAS REDUCAS. NUESTO. NO LO TENEMOS. NO LO TENEMOS, POR FAVOR. NO LO TENEMOS. EN INGNORANCIA, BUENO. SE ME CAE. NO VOY A SEGUIR PACANTO MÁS TU CONTA. MUY GRACIADO. ESTE ES MÁS DE LA ERA DE LA CAMIN. ESO. YO LO TENGO EN MI CASA, ASÍ QUE YO TAMBIÉN LO PUEDO VENDER. ME PUEDEN LLEVAR. ES FALTA LA LAMINITA. MERCADO JULY.COM. LAMINAS. YO TENÍA UNO PARA EL DÍAS NIÑOS. HABLANDO DE NAVIDAD, SE HAN FIJADO QUE HAY CASAS QUE YO AYER EMPREÉS A ARMAR MI ARBÚ DE PASCUA. YO TAMBIÉN. ESTÁ POBRE. ESTÁ ARMADO. POR ATRÁS ME QUEDO SIN NIDO. PERO SE HAN FIGADO QUE HAY CASAS QUE DE VERDAD SE PASAN CON LA DECORACIÓN. VIEJANDO ALGUNOS EJEMPLOS QUE SON MARAVILLOSAS CON LOS RENOS EN EL TECHO. UN INVENTO DE PRODUCCIÓN REALMENTE IMPACTANTE. DE HECHO HAY GENTE QUE JUNTA PLATITA TODOS LOS MESES DEL AÑO PARA QUE A FIN DE AÑO TENERON UN PRESUPUESTO IMPORTANTE PODERA DONAR ASÍ SU CASA. LAS MUNICIPALIDADES HACEN UN CONCURSO CON ESTA SITUACIÓN. ¿Y ESTO QUÉ EN SANTIAGO? ACÁ. HICEMOS UN RECORRIDO, UN BARRIO POR TODA LA REGION METROPOLITANA Y ENCONTRAMOS LAS CASAS MÁS LINDAS ADORNADAS. VEA LA NOTA Y LUEGO TENEMOS MÁS INFORMACIÓN. MUCHO. MÁS. VEA LA NOTA. IMPOS. NUNCA. COMPARTIENDO UNA DE SEA. COMPARTIENDO UNA DE SEA. IGO. NUATRO. 3. 2. 1. CERO. DE ESTA FORMA LOS VECINOS DE LA CALLES PRIMOS DE RIGIERA DE MAIPU, DIERON EL VAMOS A LA NAVIDAD 2014 A PRINCIPIOS DE DICIEMPRE. Es que esta lluvia de luces sobre las casas ya es toda una tradición en el barrio, la cual viene llamando la atención desde hace 15 años, desde que las primeras casas del sector comenzaron a adornar con todo lo que tenían sus hogares. Bueno muchachos, estamos con la familia Galarce Salas, que como lo ven tiene la casa totalmente adornada, esto es increíble. Miren, se ve que hay una inversión bastante sustancial aquí en esta casa de Maipú y le queremos preguntar por supuesto a qué viene todo este espíritu navideño que resalta por lo demás una de las casas que más resalta en todo el barrio. Sí, bueno nosotros empezamos esto hace como 15 años y empezamos con los niños nuestros que eran chicos y ahora están grandes, nos ayudan a armar, a ordenar y ya fíjate que se hizo ya una tradición para los vecinos. Entonces los vecinos te ven armando, oiga cuándo van a aprender y los niños vienen acá y muchos niños quieren dejar sus cartas aquí porque creen que el viejo pascuero pasa por acá. Y partimos muy tímidamente con Víctor, nuestros vecinos, poquitas luces, después ya lo empezamos a colocar un poco más creativo y así además se fueron incentivando algunos otros amigos vecinos de acá del sector. A la hija le gusta esto de toda la ornamentación que hay aquí en la casa, ¿no? Sí, al principio como dijo mi mamá lo hacían por nosotros que éramos chicos y ahora tengo 21 años así que ahora nosotros lo hacemos por nuestros primos chicos, por los sobrinos y por todos los niños del barrio que vienen, que les encanta ver esto y ellos son muy felices y que nosotros también estamos muy felices por eso. Vecinos de la casa contigua se trasladaron juntos hace más de una década a vivir a este sector. Desde entonces continuaron con su costumbre de adornar los frontis de sus casas de manera rebosante. Todo esto fue por supuesto muy bien recibido por el vecindario, quienes sin quedarse atrás han replicado la estética de la dorada ornamenta navideña. Bueno, estamos ahora con la familia Hurtado Martínez, la casa de al lado, que han replicado a la perfección el estilo navideño de sus vecinos que entiendo se llevan muy bien y hicieron aquí un poco seguir como la continuidad de las luces. Sí, de todas maneras porque nosotros esto lo hacemos en realidad como vecinos, como amigos, pensando en el bien de toda la comunidad. Entonces el primer espíritu es que seamos muy amigos y que esto lo podamos compartir. Decía a la familia Galarse que ustedes instauraron acá prácticamente este estilo acá. No sé si tanto como ustedes, puede ser. Esto lo llevamos harto tiempo de cuando los hijos de mis vecinos y yo también eran muy niños. Por eso un poco partió esto de poner luces. Partió obviamente con muy pocas luces que después fueron aumentando y claro que esto fue creciendo y fue como una bola de nieve en verdad. Y por supuesto los niños son los más felices, quedándose pegados por largos minutos. Bueno, como ven, esto es toda una atracción aquí en esta calle de Maipú porque los niños vienen como si estuviera el viejo pascuero verdaderamente acá adentro, como si fuera la casa del viejito pascuero. Sí, está bien bonita. ¿También le gustaría tener la suya así como está esta? Sí. Está linda. ¿Por qué le gusta tanto? Porque amo la Navidad. ¿Tu casa también tiene adorno usted o no? Sí. ¿Sí? Y mi mamá la va a dormir después. Incluso quienes pasan por el lugar se toman fotos como todo un punto turístico. Vecinos que aún no se han podido sumar a este nivel se entregan a la admiración. Hacen todos estos arreglos y a su vez van mejorando todo lo que es, no sé, viejo, todo esto. Una alegría para, bueno, para nosotros que somos ya adultos y para los niños mucho más precioso, precioso. Bueno, se ve bonito y ayuda al movimiento, se ve, los niños lo disfrutan todo. Como el lugar ha sido un gran ejemplo de espíritu navideño, el municipio ya los ha condecorado anteriormente. Ahora esta práctica la manejan incluso como una suerte de concurso por quien tiene los adornos más llamativos. Estamos con don José Florey y con don Juan Galvez que son los dueños de estas otras dos casas porque aquí en esta calle está lleno de estas casas como lo ven. Cuéntanos un poco la historia de su casa con respecto a los adornos que tienen. Bueno, estos adornos llevan años y empezaron los vecinos más antiguos de esta vecindad entre un millón y nosotros se nos pegó este espíritu y va todo año, 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 año y año hemos ido complementando y implementando más luces y mejorando esto. Esto ya es casi un paseo obligado de la gente acá de Maipú. Describe un poco, don Juan, los adornos que usted tiene acá. Bueno, son todos adornos obviamente para incentivar a la Navidad, ¿cierto? Tenemos distintos viejos pascueros en distintas posiciones, tenemos renos, ¿ya? Si tú ves viejos pascueros entrando por la ventana, entrando por la chimenea, ya, reno aquí, reno arriba en el techo, en la punta, ¿cierto? Es un buen trabajo que se hace, bastante extenso, pero al final, como te digo, cuando les ves que tú, la gente pasa por aquí, ya es gratificante. Una iniciativa que demuestra todo el ánimo con el que muchas familias llegan a la noche navideña. Adornamiento con el que no solo reviven el espíritu, sino también la alegría del vecindario. Así es que ya lo sabe, señora, usted toma ideas de aquí, de este barrio. Y con las familias de la calle Primo de Rivera de Maipú, despedimos esta nota para mañaneros. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Se pasó la preparación de distintas familias, especialmente en las familias de Maipú, que veíamos que de verdad yo no sé cuánto se pueden llegar a demorar en adornar sus casas de esta manera. Yo ayer me mueré Dora en armar el árbol de Pascua con mi hija. Porque la idea es como que lo armen. En familia, claro. Dos horas y un reto igual. Exacto. Ahora, esto es parte de un concurso, esto es parte de un concurso y hay incentivo y hay de alguna manera un reconocimiento a quien arma la casa más bonita. Estamos con nuestra periodista Valentina Urribarri, que se encuentra con la alcaldesa subrogante de Maipú, Alejandra Bustamante. Valentina, adelante. ¿Cómo están chicos? Buenos días. La verdad es que ayer hablamos de los peligros de las luces, pero hoy son las protagonistas aquí en la municipalidad de Maipú. ¿Por qué se preguntaron usted? Y es que el municipio va a premiar a las casas mejor decoradas. ¡Qué buena! Para hablar de esto, estamos con Alejandra Bustamante, que es la alcaldesa subrogante de la municipalidad de Maipú, que nos va a contar de quién se trata este concurso. Perfecto. Alejandra, buenos días. Hola, Valentina, buenos días. Bueno, este concurso es Maipú vive la Navidad. Y lo que buscamos es incentivar a los vecinos de los distintos barrios a competir de una manera colaborativa en el ánimo de Navidad, de poder adornar sus casas bonitas y preparar este ambiente navideño para poder, en definitiva, mostrar lo bonito de los barrios. Alejandra, ¿y quién va a ser el jurado que va a decidir cuál es la casa mejor adornada para esta Navidad? ¿Quién va a ser el iluminado? Bueno, el alcalde Vitori ha ido incentivando este concurso desde el año pasado. Nosotros tenemos una comisión conformada municipal y la idea del premio de un incentivo simbólico, que es una escarapela, compartir con el alcalde y con las autoridades un pan de Pascua, un colemono, y con las familias, principalmente con los niños, llevar la alegría de este ambiente navideño que estamos preparando para Maipú, en un ámbito de también muchas actividades que se vienen en el mes de diciembre. Alejandra, ¿el alcalde podría disfrazarse de viejito Pascuero y llegar de sorpresa? O de reno, por último. O de reno, por último, con regalos para la familia, como un pan de Pascua con un pan de Pascua nomás. No, pues él va a llevar el pan de Pascua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué distinto! La escarapela, muy bonita, lleva también el pan de Pascua, el licor, los dulces para los niños, y la idea es compartir con las familias premiándolas por todo este incentivo de todo el mes. Las llaves de la ciudad. Sí, las subcasas, los distintos barrios están en esta dinámica, el barrio central, tenemos barrios, por ejemplo, en La Farfana, en Ciudad Satélite, y la idea es incentivar a toda la comuna de Maipú en esta ornamentación navideña. Yo lo que necesito saber es quién compone el jurado de este concurso. Eso, porque no creo que el alcalde esté dando su vuelta por todas las calles, pues tiene que haber un jurado que vaya decidiendo cuáles van quedando semifinalistas. Un buen alito. Un buen alito. Los ayudantes. Los ayudantes. Lo acompañan efectivamente al alcalde de una comisión municipal, y estamos todos velando porque efectivamente este concurso se ve en la dinámica también de una colaboración y de un ámbito armonioso. Le puse una pregunta, ¿cómo está? No quisiera ponerla en aprietos, todo lo contrario, pero yo sé que el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿No existe la idea por ahí rondando que esto sea a nivel regional, por ejemplo, o de las comunas vecinas como Maipú, Cerrillo, en fin, como para hacerle un poquito más amplio y adornar más las casas? ¿Y que Santiago se vea más iluminado en esta época? Felipe, revisión macro, muy bien. Bueno, así es. Esa es la idea. De hecho, se ha recogido este incentivo con los distintos alcaldes para poder también ir creando un ambiente navideño a nivel de la región metropolitana. Y en eso también vestir que la Navidad no tiene que ver solo con regalos, sino que tiene que ver con un ambiente más bien de amor, de armonía, donde los niños son los protagonistas. Alejandra y el municipio Ayúd a pagar la cuenta de la luz. Podría ser un premio. Podría ser un premio. Podría ser con algo. Es un poco complicado. Sin embargo, la verdad es que nosotros hemos querido motivar a los vecinos reconociendo principalmente a aquellos que se esmeran por hacer de la Navidad una Navidad también con motivo de diseño a nivel de la ciudad. O sea, no se puede hacer con un diseño, por ejemplo, que tú puedas hacer tú mismito. Alejandra pregunta, ¿cómo se hace para participar? ¿Solamente tienes que ornamentar tu casa o tienes que escribirte en una página, en algún lugar? Bueno, nosotros a través de la página web se da toda la información disponible para que la gente mande sus fotos de su vivienda. Y el 7, el domingo 7 ya estamos haciendo la premiación de las casas. ¡Cuidado, díaz! Este ambiente parte de la última semana de noviembre. Ya las familias piensan a motivarse y desactivarse en el ornamento del lugar. Perdón, perdón, ¿la página es maipú.cl? Maipú.cl. Listo, muy bien. Oye, buena iniciativa para que se puedan replicar efectivamente las otras comunas. ¡Bravo! 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 ¡Gracias, Valentina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, señoras y señores! Buena iniciativa para celebrar esta Navidad. ¿Quién es esta mujer? ¡Impapitante! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se dice que es la nueva geisha chilena? ¿En qué participó en este caso? No en Japón, sino en Honduras. Felipe Vidal va a contar absolutamente todo el detalle de la parte legal. Mientras que Alejandra, toda la parte farrandilera de la nueva geisha chilena es la siguiente nota. Mira. Al parecer, la geisha chilena ya no será la única. Y es que la historia se repite, pero esta vez el lugar de aires japoneses son hondureños. Natalia Chifardi Castro es el nombre de la modelo chilena, la cual fue detenida este miércoles por lavado e ingreso de dinero producto de acciones ilícitas en Honduras. El caso es que ella habría actuado de palo blanco en una millonaria estafa ideada por el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, quien además era su pareja. El día de ayer fue aprehendida con vías de extradición la ciudadana chilena Natalia Patricia Chifardi Castro, que es una de las personas que ha estado directamente vinculada con todas las operaciones de testaferrato y de lavado de activos con fondos provenientes de actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El gran problema es que Zelaya traspasó a Natalia bienes inmuebles valorados en varios millones de dólares, además de dinero en efectivo a través de contratos fraudulentos en empresas falsas. Pero por si fuera poco, la prensa hondureña firma que la pareja tendría un hijo que vive en nuestro país. No pudo justificar, no pudo sustentar de dónde había obtenido el dinero para comprar esos apartamentos. Pero la familia de la detenida acusó completa inocencia y que nunca supieron de dónde provenían los dineros. Historia que sin duda nos hace recordar a nuestra conocida Anita Alvarado, quien en el 2001, por estar casada con el japonés Yuji Chida, sufrió las consecuencias de uno de los fraudes más grandes realizados en Japón. Es que en aquellas tierras lejanas el nipón fue condenado por haber desfalcado en siete años con 11.8 millones de dólares a la Corporación para la Vivienda de Aomori. Ante esta situación, Anita no lo pensó dos veces y se vino a nuestro país, se hizo popular y destacó por vivir en una mansión soñada. Y cómo no, sí tenía 800 metros construidos. Un lugar que poco pudo disfrutar, ya que al poco tiempo fue embargada, mientras ella se mostraba sorprendida por la acción, acusando completa inocencia. Cuando mi marido entregó la casa de Chicureo, a mí no me importó, porque no tenía lazos con esa casa. Era un sueño. Y además, ya, ya había sido, era aquí y había llegado a lo máximo y era, ya, era material. Y ahí dije, wow, yo no soy ambiciosa. Es así que al parecer la historia se repite, dos chilenas involucradas en enormes estafas y fraudes que no dejan a nadie indiferente. ¿Qué pasará con Natalia? ¿Podrá comprobar su inocencia? ¿Será la nueva geisha chilena? Preguntas que solo con el tiempo podremos responder. A ver, estamos ante la presencia de la nueva geisha chilena, es una chilena que está siendo investigada debido a un desfalco que habría realizado su pareja en Honduras. Felipe Vidal, explíquenos, por favor, la parte informativa de este detalle. Mario Zelaya, que era director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, algo así como la AFP estatal, si uno quisiera hacer un símil, él permanentemente viajaba a Chile, ¿por qué? Porque él estaba especializándose en ortopedia y traumatología en el Instituto Traumatológico de la Universidad de Chile. Perfecto. Y en uno de esos viajes, él conoció a Ruth Ciufardi, ¿ok? ¿Ya? La conoce, mantiene en una relación. Y no solo eso, sino que él estaba casado, tenía una familia, pero eso, según las primeras informaciones, al menos de lo que ha dicho ella, su entorno familiar, ella no lo conocía originalmente. Finalmente, con tanto viaje, en fin, una relación un poquito más formal, finalmente tienen a una guagua, tienen a un hijo, no es verdad, de esta relación. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que este tipo fue acusado en su país por una estafa, por 230 millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? El problema está en que, ¿por qué estaría involucrada ella en todo esto? Claro que sí, exacto. Porque él compró varios bienes a nombre de ella acá en este país. ¿Ok? Con esa plata. Y lo que se estaría estableciendo exactamente es que habría lavado dinero y ella tendría conocimiento. Obvio. Uno de los datos, una de las cebras que está haciendo la policía de investigaciones, dice en relación que durante un día adquirió cinco propiedades. Por lo tanto, a investigaciones le sorprende y al menos le llama la atención, igual que a todos nosotros acá, que ella no haya sabido de dónde venía ese dinero y no le llamara la atención que no solamente adquiriera propiedades, tres propiedades en un puro día por un valor cercano a los 250 millones. Pero es que, Felipe, no solo le debería haber llamado la atención a investigaciones, sino también al servicio de impuestos internos, porque ¿de dónde sacó los 300 millones o 230 millones de pesos para comprar tres propiedades en un día? Esa plata tiene que justificarla de alguna manera. Exacto. Y estamos hablando de una mujer, ella conoce, supuestamente, a este hondureño, justamente, en lo que ella se desempeñaba como bailarina de clubes nocturnos. También se ha hablado de que era, ofrecía servicios de acompañante, que esa sería la manera en que ellos se habrían conocido, justamente, ¿no? Y por eso ella habría terminado yendo con él a Honduras y teniendo este hijo, finalmente, ¿no? Con esta persona, y por eso ahí es donde está el símil con Anita Alvarado, justamente. Correcto. Porque si ustedes recuerdan, Anita Alvarado conoce, mientras ella se desempeñaba como la profesión más antigua del mundo, ¿no es cierto? Ella conoce a Yuiri Shida, que es este japonés, con él, que ella finalmente se casa, a diferencia, eso sí, de Natalia, ella se casa formalmente con él. Y luego a él lo investigan por algo muy similar, que es un desfalco, justamente, a las pensiones de los japoneses. Mentira. Sí, claro. Ahora, pero a él le dieron 14 años de cárcel. Si no me equivoco, Anita siempre dijo que ella nunca sabía lo que, de dónde había salido la plata, y mucho menos que esa era una etapa, sino que a ella le pasaban la plata, y ella la traía, y se compraba esta mansión en Chikureo, en fin, y no preguntaba mayormente de dónde era. Tenemos un contacto telefónico con Óscar Hananías, periodista hondureño, se encuentra allá, por supuesto, y nos va a relatar un poco más sobre la significancia de esta investigación que se está realizando en Honduras. Óscar, gracias por estar con nosotros en Mañaneros. Aló, muy buen día, ¿cómo están ustedes ahí en Chile? Saludos desde Honduras. Saludos, Óscar. Óscar, este desfalco que habría cometido Mario Zelaya es de 230 millones de dólares. ¿Eso es una información confirmada? ¿Eso es así? ¿En qué paso está la investigación en estos momentos? Bueno, déjenme comentarles que en moneda hondureña estamos hablando que son más de 2.000 millones de lempiras. Y en efectos, la información que se maneja es la que ustedes están dando a conocer. Es un desfalco histórico. Déjenme comentarles que el Seguro Social en Honduras se encuentra en un periodo muy, muy serio. No hay medicinas, hay personas que prácticamente están muriendo por situaciones como estas. Gracias a la intervención que se ha estado realizando por la Fiscalía este año, pues se logró llegar a las instancias. Ya Mario Zelaya fue capturado en Honduras. Después de varios meses de andarse buscando, se encontró en el sector de Danil, en nuestro país. Y fue capturado en condiciones muy extremas. O sea, el hombre estaba muy delgado y todo. Gozó de mucha plata, del cual robó prácticamente al pueblo hondureño. Y pues el pueblo hondureño está concernado por todo lo que está sucediendo. Claro. Oye, no para menos. Pero Oscar, perdón, la pregunta es, ¿qué tiene que ver, hermano? Exacto, ¿qué te han explicado hasta la China? Exacto, ¿qué te han explicado hasta la China? Y Natalia, según la versión que tú manejas, efectivamente, ella habría traído platas a nuestro país. ¿Qué es lo que se especula allá? Para la cómplice. Bueno, ya se confirmó oficialmente que Natalia fue una de las ex amantes del exdirector del Seguro Social. Incluso se habla que procrearon un bebé, un niño. Entonces, por ahí puede venir la cosa. Se vincula que son varios millones de dólares, los cuales ella se agendó hasta el producto al de palco que se hizo aquí en Honduras. Hay varias propiedades que creo que van a ser, en este momento, se van a estar pidiendo porque, automáticamente, también se habla de que Natalia pudo haber... Vamos a retomar el contacto precisamente con Oscar, periodista desde Honduras, pero vamos a ver una nota que nos enviaron nuestros colegas de Ese País. Mira. El día que la novena del Seguro Social se terminaba, renace la esperanza de que todos los involucrados en este descalabro millonario sean capturados y que paguen por sus actos. Natalia Patricia Sufardi ha sido capturada en Chile por suponerla responsable de ingresar al menos 18 millones de dólares a su país, fondos que le pertenecían a los miles de derechohabientes de esta institución. Activamente, el día de ayer fue aprehendida con vías de extradición la ciudadana chilena Natalia Patricia Sufardi Castro, que es una de las personas que ha estado directamente vinculada con todas las operaciones de testaferrato y de lavado de activos con fondos provenientes de actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las autoridades de Interpol y del Ministerio Público anunciaron que la detención no fue hecha por la alerta roja de búsqueda internacional, sino por otro delito que cometió la chilena al ingresar dinero que se presume que es producto de acciones ilícitas en nuestro país. No pudo justificar, no pudo sustentar de dónde había obtenido el dinero para comprar esos apartamentos y es así que inicialmente se le está juzgando y acusando internamente por el delito de lavado de activos por parte del gobierno de Chile. Según las investigaciones, la modelo chilena fue pareja sentimental del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya. Ahora las autoridades hondureñas han comenzado a realizar las gestiones para que la imputada sea enviada a nuestro país, ya que Honduras no tiene convenio de extradición con Chile, pero sí otro tipo de tratados. Ok, estamos con Óscar Cananía desde Honduras y ya nos estamos haciendo un poco el panorama de toda esta situación y cómo el desfalco de este hombre, que era un poco el director de una especie de fonasa. Por eso no había dedicamento. Que Óscar nos aclarara un poco, porque nosotros pensábamos que era pensiones, pero parece que más profundo aún el sistema de salud público hondureño el que se vio afectado y que esta chilena podría haber sido partícipe entonces de afectar a millones de personas. Óscar, esta mujer es considerada una de las amantes de Mario Zelaya y por eso la justicia hondureña la está buscando, porque habría traído de alguna manera parte de esos recursos robados a nuestro país. Hay más mujeres involucradas alrededor del mundo. La mujer oficial de él, su señora, también es parte de este proceso. Queremos saber todos los detalles. Por favor, mantente en contacto con nosotros. Vamos a una pausa breve. Todas las respuestas son la vuelta de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañanero y estamos hablando acerca de esta mujer que ha sido llamada como la nueva geicha chilena, Natalia Sufardi, que es una mujer que está siendo acusada por ser parte de un millonario de Falco en Honduras. Así es, y para eso estamos en contacto con Óscar Jananía, periodista hondureño, que nos ha ido dando algunas luces sobre este caso que involucra a esta ciudadana chilena. Óscar, te preguntaba sobre las otras mujeres. Tú nos decías que esta persona, Natalia Sufardi, sería una de las amantes de Mario Zelaya, quien cometió este desfalco de 230 millones de dólares. Estamos hablando de casi 140 mil millones de pesos. Sí, bueno, sí, sí. Sí, es una fortuna. Hay más mujeres involucradas, ¿la mujer de la señora de él también está siendo investigada? Pues fíjense que a Mario Zelaya como que tenía mucho gusto por la mujer costarricense y la chilena, porque también hay una modelo costarricense que ha sido vinculada también en el desfalco del Seguro Social. Creo que la punta que hacían antes de irnos a pausa es interesante. No son pensiones, son aportaciones mensuales que hacen los trabajadores al Seguro Social para poder tener calidad de salud. Es como ISAPRE. ¿Y cuántos millones de hondureños son los que están afectados con este desfalco? Bueno, toda la masa laboral está inscrita al Seguro Social. Es una ley aquí en Honduras que toda la persona que trabaja en una empresa legalmente constituida debe de estar inscrita en Seguro Social. Estamos hablando de más de dos millones de personas. ¡Guau! ¿Y cómo se destapa este millonario de falco? ¿Cómo salta la luz? Pues las investigaciones inician al hacer números, porque la aportación, déjenme comentarle que la aportación que hace el trabajador hondureño, digamos que es 350 lempiras, y la empresa en la cual uno labora aporta el doble de lo que uno aporta, o sea, son mil lempiras por persona. Y pues empieza todo el mundo a cuestionarse por qué no hay medicamentos en los hospitales del Seguro Social, por qué no hay atención de calidad, por qué no se están pagando las incapacidades. Déjenme decirle que cuando usted va al Seguro Social y está enfermo, pues recibe una incapacidad y el Seguro Social se la paga. Estamos hablando que desde 2012 no se pagan incapacidades en el Seguro Social. Hay gente que pues ha hecho su maternidad y no se le ha pagado su incapacidad, gente que ha sido operada no se le ha pagado su incapacidad, y aquí empieza la Fiscalía a realizar este tipo de investigaciones. Ahora, Mario Celaya, ¿hay dicho alguna declaración, ha reconocido que es culpable y a quiénes o a cuáles mujeres o cómo escondió esta cantidad de plata impresionante? Bueno, él para lograr hacer lo que hizo, pues usó mucha gente como preestranjante, incluso en el extranjero, así como la modelo chilena que estamos hablando en este momento, pero hay mucha gente que se encuentra prófuga en este momento, que está pues siendo investigada, pero pues no se han dado a conocer. Lo que sí es cierto es que él pues era muy amante de la mujer propuesta. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Oscar. Ahí sí, te estamos escuchando, Oscar. Sí, pues yo tenía varias amantes en Latinoamérica, como lo mencionaba, hay mucha gente alrededor de esto. Solo quiero decirle por qué está siendo acusada. Oscar, estamos teniendo algún tipo de dificultad técnica, te queremos agradecer este contacto, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en Mañaneros en directo desde Honduras. Un abrazo gigante, amigo nuestro, que esté muy bien y cualquier otro detalle, por supuesto, te estaremos contactando nuevamente. Julita, teníamos la atención con lo siguiente. Porque hablando de belleza, ¿qué me dirían ustedes, mujeres presentes y ustedes en sus casas, si yo les dijera que el huevo, el huevo que usted tiene en su refrigerador, el huevito que se come cocido duro, la copa, frito, como usted le sea, tiene propiedades realmente impresionantes para su rostro y para su cuello? Sí, vamos a ver la nota y a la vuelta nos aplicamos acá al estudio y vemos cuáles son los beneficios y bondades del huevo para nuestra piel. No hay mujer que no sepa que hay ciertas partes del cuerpo que delatan nuestra edad, como las manos, el cuello o el escote, siendo especialmente estas dos últimas las más visibles y por lo tanto, las más delatoras, pero ¿sabía usted que no es necesario gastarse una millonada en cremas pitucas para mantener estas zonas del cuerpo lo más estiradas posibles? ¿Quiere saber cómo hacerlo? A continuación se lo contaremos en el mejor matinal de la televisión chilena, sí, aquí, en Mañaneros. Y es que la piel de nuestro cuello y escote es sumamente sensible, debido a que en estas zonas no hay un buen sostén muscular y muy poca cantidad de glándulas sebáceas. Además, que esa piel es tan fina que se deshidrata con mucha rapidez, lo que causa la aparición de las temidas y pocos deseadas arrugas. Podemos aplicar nuestros propios nudillos, en caso de que tengamos una papada mucho más abultada con más grasa. Entonces, con esto estimulamos todo lo que es circulación, siempre con atrizamientos hacia arriba. Y si queremos hacerlo entonces con el huevo, que es esta manera natural de poder afirmar y rejuvenecer esta zona, ¿también tendríamos que hacer este masaje? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Claro, lo ideal siempre que aplicamos cualquier producto, ya sea estético, sea casero, siempre hagamos un masaje, sí, lo que queremos obtener es una reafirmación o una reducción. O sea, siempre lo aplicamos, hacemos el masajito y lo podemos ir haciendo justo juntamente con el huevo, pero a la vez del masaje. Que no sea solamente aplicar el producto y listo, siempre tiene que ir con la técnica de masaje, porque en el fondo lo que estamos haciendo con el masaje es estimular todos los ganglios aquí y drenar, ir corriendo las grasitas hacia los ganglios. Y con eso obtenemos una piel mucho más lisa, se va reafirmando e ir planando. Es muy importante la técnica después de terminar el nuestro masaje de alisamiento. Quisimos saber si las famosas estaban enteradas de esta natural y económica fórmula en base a huevo. ¿De huevo? No, no, no lo había escuchado, cuéntamela. No, no lo había escuchado para nada. No, lo que yo había escuchado para el cuello es hacer ejercicios para el cuello, porque de repente esta es la parte que se suelta harto, después cuando uno es más viejo y todo. No, no tenía idea, pero a mí me encanta esas recetas así como caseras o esos tips como de la abuelita, que yo creo que sigue funcionando hasta el día de hoy, así que pásamelo. ¿Huevo para rejuvenecer? No, el cuello, no, no lo había escuchado, pero voy a averiguar para ponerlo en el blog. No, me dejaste blog, voy a investigar un poquito acerca del tema. No lo he escuchado, pero mi abuelita me echaba huevo en el pelo para ser más rubia y para tener mejor el pelo cuando yo era chica. Y me lo lavaba porque tú cada 15 días con huevo, el olor no era muy simpático, pero yo creo que funcionaba. Sí, yo de hecho aplico muchas como mascarillas faciales con cosas de la casa, con yogur natural, con aceite de oliva, palta, a veces pepino, yo soy la que se hace los licuados y me echo todo el potín en la cara, mi hijo se muere de risa. Huevo en el cuello, estoy más pinchada que mariposa museo, me echo de todo, pero huevo en el cuello no sé. De todas maneras, todo lo que sea necesario para rejuvenecer sirve. Pero si quiere conocer más detalles de este secreto de naturaleza, no se le ocurra despegarse de nuestra pantalla, que a continuación se lo contaremos. Impresionante, justo antes de una fiesta importante, oír un carrete importante, tú lo que tienes que hacer entonces es hacerte una mascarilla con huevo para lucir realmente perfecto. Es por eso que la casa, como se casa el sábado, vamos a utilizarla a ella de modelo para que llegue radiante al altar. Y quien nos va a enseñar a cómo aplicar esta máscara con huevo es Sandra Maceo Dermocosmiatra. Gracias, Sandra, por estar acá presente. Te pongo la invitación. Oye, impresionante, yo no sabía que el huevo era tan beneficioso para nuestra piel, para nuestra cara, para nuestro cuello, y que nos puede ayudar a lucir antes del carrete, antes de la fiesta, perfecta. Claro, no solo es para la piel, sino que también es para los anexos cutáneos. O sea, te sirve para el pelo, te sirve para los sueños. Mi mamá lo usaba por el pelo. Ah, claro. En la cabeza hay gente que se pone guionesas también en el pelo. El huevo es una proteína y ustedes tienen, por ejemplo, vos tenés la clara, que lo que coabula de la clara es la albúmina, y esto genera hidratación, genera mucha más oxigenación, limpieza, y tensa, tersa, empieza a tensar la piel con efecto límpico. Porque es tensa, porque genera también síntesis de colágeno. ¿Tú eres momentáneo nada más ese efecto, es como para azafar, digamos, el momento, o es que hay un tratamiento? Siempre que hablas de un tratamiento, hablamos de un tratamiento que tenga al menos seis sesiones, que seis sesiones son dos cambios celulares, vos cambias de célula cada 25 días, entonces uno, haciéndose seis sesiones, vos tenés un cambio real en la histología, en la historia de tu piel. ¿Y uno se puede hacer esto solo en la casa? ¿Ponerle su agarro un huevo y empiezo a poner? Sí, pues si esa es la idea, puedo enseñarle a todos. Una pregunta, ¿cuántas veces hay que aplicarse huevo a la semana, por ejemplo? Normalmente nosotros tenemos que, si es algo muy impactante, pueden hacerlo dos veces a la semana, siempre separando 72 horas entre una aplicación y otra. Porque tu cuerpo está 72 horas procesando por qué tuvo que hacer esa síntesis en ese colágeno. Si no, no te da efecto. O sea, máximo dos veces a la semana con 72 horas de desfase. ¿Qué utilizamos? ¿El huevo completo, la yema, la clara? Se puede utilizar la clara y se puede utilizar la yema en forma diferenciada. La yema tiene además otro activo que es interesantísimo que es vitamina A. ¿Lo siempre separado? ¿No se puede juntar? Sí, lo podés hacer juntos o no, sino que si vos tenés una piel grasa, por ejemplo, te conviene más usar la clara. Si tenés una piel seca, te conviene usar la clara y la yema porque la vitamina A de la yema lo que te da es una propiedad de regeneración tisular. Te regenera los tejidos, un gran cicatrizante. ¿Y hay que tener el rostro limpio? Ojalá recién lavado. Siempre hay que tener el rostro limpio. Yo siempre les recomiendo que el agua no lava la piel. ¿No? Sí, entonces lo que uno tiene que hacer es comprarse, tener siempre un gel o espuma que tenga especialmente alfa hidroxiácidos que se llaman AHA, que es A-H-A. Los alfa hidroxiácidos, una combinación de ácidos frutales que lo que hacen es sacarte las células muertas que vamos perdiendo la capacidad de expulsar a través de los años. Ya, y una vez que tenemos la cara limpia y lista para nuestra pincel, supongo yo. Nosotros vamos a mezclar, que en este caso yo le puse a ella para que le quede su piel muy hidratada. Esto tiene un poquito de caolín. El caolín es como un talco, ¿no es cierto? Es una fécula. ¿Y a dónde se compra eso? Se compra en cualquier farmacia... ¿Caolín? ...intral, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, se llama Caolín. ¿Y es caro? No, sale 5.000 pesos el kilo. ¿El kilo? ¿Pero el kilo te dura para... Ah. Toda una vida. Ya, o sea... Claro, una cucharadita siempre. Una piel de guagua. Si vos quisieras, por ejemplo, que la piel, que quisieras aclarar la piel, bueno, puedes poner la yema... Felipe, aclarar la piel. La clara. La clara y le pueden poner, por ejemplo, un poquito de bicarbonato. Ya. O leche en polvo. Ya. Cualquier leche en polvo, la más barata que encuentren. Este... Y nosotros también podemos, por ejemplo, si ustedes quieren algo un poco más nutritivo, bueno, se le puede poner unas gotitas de aceite de almendras o unas gotitas de aceite de oliva. Sandra, ¿y la aplicación tiene que ver o...? Tiene que ver. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Nosotros tenemos un mapa de la cara que se llama mapa de colágeno, que se llama líneas de Langer, que dicen que por ahí viaja el colágeno. Si nosotros vamos en contra de las líneas, nunca vamos a lograr un efecto... Y por eso yo peleo cuando veo atrocidades por ahí, en donde hacen una especie de cacheteo así en el cuello. ¿Nos puede enseñar entonces cómo aplicarlo? Claro, porque mire, las líneas de Langer, claro, que hacen un cacheteo así, eso no existe porque la musculatura baja. Entonces, esto, esta zona, nosotros podemos ir hacia arriba, ¿no es cierto?, toda la zona de lo que es el mentón, pero el cuello siempre es para abajo. Porque la musculatura es así. Siempre me habían enseñado que era hacia arriba. No, la musculatura nace, nace aquí y desciende hacia las mamas. Y eso tiene que ver cómo aplicarlo. Vamos aplicando lo que era que nace. Nosotros, por ejemplo, en la zona del mentón, vamos subiendo, sí. Esto, después, van a ver, empieza a secarse, se craquela, y ahí es donde empieza el efecto tensor. Si usted sufre, señora o señor, porque también los señores se nos van a posicionar... Obvio, obvio. Sí, si sufre, por ejemplo, de sensación de ahogo, trate de no ponérselo porque esto es como un poquito claustrofóbico. ¿En serio? ¿Por qué? Porque empieza a secarse y empieza a estirar. Ya, y ahí, entonces, del mentón siempre hacia arriba. Y nosotros acá vamos siempre en forma ascendente. ¿Puede hacerlo del otro lado para que se vea en la cámara? Vamos a hacerlo de este otro lado, siempre en forma ascendente, tratando de hacer la fórmula del pómulo, ¿no es cierto? Vamos haciendo la fórmula... Como si se estuviera maquillando, digamos. Pues no va a ser. En párpados. En párpados hay que tener cuidado de no tocar el ojo, ¿no es cierto? Y se hace en forma superior. En esta zona de acá se peina hacia arriba la ceja, porque eso hace que traccione la musculatura hacia acá. ¿Y en la frente? Y en la frente se hace así, y va para acá, para acá, así, y va a ser como en un abanico. Perfecto. ¿Cómo se siente? Fresquito. Fresquito, me estoy quedando dormida, de hecho. ¡Qué rico! La novia. Para relajarme. Eso, relájese, porque está como novia. Ya estoy bright silla, estoy novia neurótica, sí. Y los resultados se ven, digamos, a largo plazo, a corto plazo, ¿cómo es la hoja? Pero el resultado después de esto es inmediato, por eso es un resultado flash. ¿Y el cuello entonces? En la entonces, ustedes acá entonces dijimos, en el mentón ustedes van hacia los laterales, siempre tenemos que tener hemisferio, nuestro rostro es hemisférico. Y en el cuello nosotros lo que tenemos que hacer es hacia abajo. Esto va a ser una discusión eterna, biología contra técnico. Ya, perfecto. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarnos esta mascarilla de huevo puesta en nuestro rostro? Esto depende de cada, de la temperatura de cada persona que utilice, o sea, que la utilice. Pero cuando lo sentimos que ya está seco y craquelado. Empieza a secarse, empieza a tirar. ¿Se puede secar con un secador? ¿Aquí para acelerar el...? Mira, siempre es conveniente que vos dejes que seque solo por una cuestión simple, es como penetra el albumina. Ah, perfecto. Si vos querés que el albumina penetre para que haga la síntesis, no querés que se seque... No, digo, porque tú no seas apurada, si tienes que querer. Sí, ya. ¿Y en el escote también sigo hacia abajo? Sí, en el escote es como, vos haces esta, es como un abanico hacia afuera. Como una gaiota. Exacto. Sandra, vamos a hacer algo, te vamos a dejar que le sigas aplicando entonces a nuestra Cami, esta mascarilla y vamos a mostrarlo impactante, porque si usted está en una fiesta importante, tenía un carrete, bueno, esta es la opción para lucir radiante, porque los efectos son inmediatos y usted lo va a poder comprobar con nuestra Camila acá en el estudio. Sí, 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 sí. La fiesta de la empresa, la fiesta de la universidad, cualquier fiesta, cualquier carrete, esta es la manera de estar realmente estupenda. Pero vamos a ir a otro tema que es tremendamente importante para todas las mujeres. ¿Sabían ustedes, queridas amigas, que usar hawaiana es más peligroso que usar taco alto? ¿Cómo? Sí, mentira. Aunque no lo crean. Vamos a la nota y después nuestro especialista acá en el estudio nos cuenta por qué hay que tener cuidado con las hawaianas. Ah, mirá, engañosa. ¿Qué se le diera a la cabeza cuando le digo zapatos? Yo me imagino de todos los colores, con tacos, sin tacos, chalas, sandalias, bototos, uff, tantos otros. Pero hoy vamos a hablar específicamente de las hawaianas. ¿Por qué sabía que ellas pueden llegar a ser incluso más peligrosas que usar tacos? ¿Impactada? Le contaré que yo tampoco tenía idea. Por eso averiguamos y a continuación le contaremos todos los detalles aquí en Mañaneros. Y es que muchas veces tenemos nuestros zapatos favoritos para cada temporada. Y es cosa de salir a la calle y darse cuenta que cuando sale un poquito el sol, la gente inmediatamente se pone esos zapatos que cree más cómodos y que las mantienen fresquitas. Las hawaianas. A diario escuchamos que ciertos zapatos nos hacen mal. Por ejemplo, los tacos son uno de los casos. Pero poco nos importa si es nuestro favorito. Y aunque más de alguna vez se nos rompe, no queremos votarlos por nada del mundo. Si hasta hay una canción de Gloria Trevi honrando a los zapatos viejos. ¿La recuerda? Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar. Aunque tienen agujeros y los aprecio de verdad. Dicen que los zapatos pueden incluso definir nuestra personalidad. Ya, pero puedo hablar y hablar de zapatos. Pero volvamos a lo que nos convoca. Las hawaianas. ¿Qué haría usted si le digo que estas pueden llegar a ser más peligrosas que los tacos? No, en realidad yo creo que uno se tiene que preocupar de que esté la goma bien puesta. Y eso yo creo que eso evita el accidente más cómodo. No. ¿Por qué? Que son cómodas. No, porque igual cuando hace calor no refresco más. Y es que nos parece lo más cómodo de la vida. Y no lo cambiaremos por nada. Digan lo que digan. Pero poniéndonos en ellas. ¿Qué riesgos podrían traer usar hawaianas? Las hawaianas en realidad no es un zapato que tenga mucha sustentación. Tiene el riesgo de caídas principalmente. Yo creo que eso es como lo principal que hay que considerar. O sea, si vas a ocupar una hawaiana que ya tiene taco, preocúpate que por lo menos la base sea ancha para que no tengas riesgo de caída y por lo tanto torcerte un tobillo o tener alguna fractura de algún tipo. Respecto a la amortiguación de la hawaiana o la amortiguación del zapato, la verdad que no tiene mayor relación, digamos. No vas a tener dolor de espalda por ocupar un zapato plano o ocupar un zapato alto. Las hawaianas que tienen una división al medio, si tienes una caída puedes tener ahí un corte o un golpe y eso produce el dolor. Pero entiéndanos, hace tanto calor que no hay nada mejor que andar con estas chalitas. Porque hablar de pantis o calcetines en esta fecha es realmente una tortura. Y en sí, para mí no hay nada más refrescante que andar con hawaianas. Porque son cómodas, son frescas, como te decía, con el calor que hace aquí en Santiago uno tiene que andar así. Para andar más cómoda. Son más frescas. Claro, uno está más fresquito todo el rato. Son más cómodos, son más blandos y no dolen los pies. Esas cómodas e indefensas chalas nos pueden hacer más daño del que pensamos. Pero realmente, ¿en qué nos debemos fijar al escoger una de ellas? En realidad depende un poco del tipo de hawaiana, depende del tamaño que tenga, depende de si tiene correas, no tiene correas, la sustentación que tenga, el hecho que tenga o no tenga taco, digamos ahí depende un poco del tipo de calzado que se esté ocupando. La idea es que ocupar un calzado obviamente que sea cómodo, que no aprete el pie. En el caso de la hawaiana, ojalá que tenga algún sustento porque si no tienes el riesgo de tener caída. Así que el ideal es siempre ocupar un calzado que sea lo más cómodo y lo más estable posible. Inflamación, tendinitis, dolor de talón y fractura son algunos de los riesgos que tenemos al usar. Ese calzado tradicional y que creemos liviano. Así que lo importante es que se fijen no solo en la comodidad del zapato, sino sobre todo en qué riesgos les puede traer usarlos. Porque en caso como en el de las hawaianas, podríamos decir que las apariencias engañan. Aunque usted no lo crea, las hawaianas pueden ser mucho más peligrosas que los tacos. Y para hablar sobre esto está nuestro experto Jaime Macaranza. ¡Bravo! Un abrazo de semana. Aquí Macaranza, muchas mujeres que viven arriba de las hawaianas y se bajan de los tacos muy seguidos. ¿Cómo es posible que algo así sea realidad, Jaime? A ver, hay dos cosas súper importantes. Los que son sub-40, los que somos cerca de los 40. Nosotros, obvio. Hemos vivido construcciones de zapatos que no son de alta calidad. Hay que decirlo. ¿Cómo eso? Si tú te fijás, de 10 años para atrás, han mejorado muchísimo la calidad de los contrafuertes de los zapatos, de la calidad del material. Pero para atrás no era tema. La idea era vender barato. Sobre todo si estas cuestiones son orientales, que son más baratas, pero por lo barato te vas y no te vas por la calidad. Pero es la hechura, es la forma o es el material. Son varias cosas. Lo primero tiene que ver con que estas zonas son de un material alérgico que rosa, que hace erosiones. Si tú lo usas mucho rato, puedes tener una ampolla, puedes tener una erosión. A mí no me creían porque yo una vez conté que hace poco anduve mucho tiempo con hawaiana y se me hizo un tajo en la planta del pie, un tajo. Y que yo llegué al doctor y el doctor me dijo que yo tenía alergia a ese plástico. Seguramente. Igual no lo sigo ocupando. Claro. Se la sigue poniendo todos los días la jugada. Y anda a cicatrizar esas zonas en los dedos. Es súper complicado. En el pie no se me cicatriza. Ah, claro. Claro. Hablábamos en la nota, me decía que tiene como el pie entrenado para la hawaiana. Como que ya formó una callosidad. Muchos juanites para la... No, no tengo juanites. Hay un tema que siempre me pasa, porque también tengo una hawaiana igual a esta, que la uso todos los días cuando me saco los tacos y llego a la casa, me tiro los zapatos y me pongo una hawaiana. Entonces, es como que se me dobla así, como que me queda atrás la hawaiana y el pie sigue largo. Sí, porque resulta que tu pie tiene un movimiento y esto no resiste, el material no resiste. Por lo tanto, tu pie va a ir a la izquierda y la hawaiana se va a quedar en la derecha y va a generar una torsión. ¿Qué te puede pasar con eso? Que puede generar desde un ejince, sobre todo si tienes ejince de repetición. Que se inflama el tendón y en casos muy exagerados, una fractura. Hasta una fractura. Fractura de tibia y fibula. ¿Y también es más peligroso manejar con hawaiana que con un zapato de pato? Absolutamente. Sí, está prohibido, creo. La hawaiana no tiene ninguna posibilidad... ¿Cómo va a entrar a la vela? El tiempo de reacción entre frenar y acelerar en este tipo de zapato es mucho más lento. Jaime, quiero proponerte algo. Quiero que me cuentes una por una. ¿Cómo son las hawaianas? ¿Cuáles son los peligros? Si debemos comprarle a nuestros hijos o no, hawaiana, porque también ese es un tema muy importante en este verano. ¿Y si las hawaianas con esa cosita acá sirven o también son malas para nuestra salud? ¿Por qué las hawaianas son peor que los zapatos de tacos? ¡Ah! ¡No! Eso lo va a decir Jaime a la vuelta a esta pausa. No puedo creerlo. Una pausa y ya volvemos. Aunque usted no lo crea, las hawaianas son mucho, pero mucho más peligrosas que los tacos, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡No lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Ahora nosotros queremos saber, Jaime, ¿por qué? ¡Guay! 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 ¡Ah! 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 Y la forma, aunque Julia no está de acuerdo! Lo más probable... ¡¿Qué puede correr con esa...? A ver, perdón, no, a Mariela, Julia, vengan para acá, vengan para acá. Venga, ¡pónganse ahí! Es la prueba de la blancura de la jawaiana. Vale. Jaime, usted que haga la prueba y ellas tienen que repetir. PODÍA DE LOS SIGUIENTE, QUE TRATEN DE MOVER LOS PÍES A UN LADO Y A LOS OTRO. COMO BAILAR ASÍ. EN PUNTO DE PÍES, EN PUNTO DE PÍES, ASÍ. MIRA, MIRA COMO TE DEJO, MIRA COMO TE DEJO, MIRA COMO BAILO, MIRA Y SALTO, MIRA COMO CORRO. DEFIENDE SUS HAWAIANAS, NO QUEREMOS. HIZ LO QUE HICISTE, A VER SI SOY CAPI. DE QUÉ? ME ESTOY DESAFIANDO. ME ESTOY DESAFIANDO. PORQUE ESTÁI FLACO. YA DALE. ORDÉNATE JULIE. Y SE ME QUÉBRO, TÚ ME ATENDÍ. YO TE ATENDO, SE TE QUÉBRE. PERO YO AVISÉ. NO, NO, NO. LA CAMBI SIGUIENTE. ENTONCES DICE QUE NO, QUE LOS DEDOS LOS LLEVA ESTIRADOS. Y TUS DEDOS ESTÁN ASÍ COMO BELLINAS. PAOLITA ME ESCRIBí EL TWITTER Y ME DICE YO ME IBA ABASTANDO UNA ESCALERA Y ME EQUINCÉ EL TOBILLO PORQUE LAS HAWAIANAS SON MUY RAPALOSAS. TENGO UNA AMIGA QUE NOS MANDÓ, NOS MANDÓ SU FOTO. A VER. LE QUEDÓ EL TWITTER HAWAIANA. TERRIBLE. DICE QUE SE HIZO 13-15 GRADO 3 Y SE CORTÓ UN LIGAMENTO. LE VOY A MOSTRA LA FOTO. GRADO 3 SIGNIFICA QUE EL LIGAMENTO SE ROMPE. ANDA POR LA HAWAIANA QUE ESTÁ AHÍ ABAJO QUE SE VE UNA BLANCA. ESO SIGNIFICA QUE EL LIGAMENTO SE ROMPE. PERDÓN ES QUE COMO DICE 2, 3. MIRA. 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 MÁS HAÍA CAÍDO CON TACOS, NUNCA. Puedo decir, yo nunca me he caído con tacos. La vez que me caí fue con zapatos planos. Yo me caí con tacos y con jahuayana. A ver, Mariela, pregunte. Se me fue. Jaime, ¿hay una edad para usar la jahuayana de forma más segura o tú decís nunca? Jaime, adelante. No, yo, yo, por favor. Tú primero. No, no, estáis loco. ¿Le puedo decir? No, pasa usted. Claro. Siempre es peligroso, no es recomendable. Ah, no, ya me acuerdo la pregunta. No es recomendable con niños en el sentido de que el talón quede en el aire. Pero hay unos jahuayanas que son igual a esta, pero tienen como una tirita acá. Es un poco más seguro, pero en la medida que la tirita sea más gruesa, es más seguro. Si la tirita es más delgada, pasa lo mismo. Doctor, en el caso del peso de una persona, porque una persona delgada, que usa una de estas cositas, no es lo mismo que una persona más gordita, que se resbala. No, claramente no. A mayor carga y a mayor sobrecarga, la tendencia natural del pie irse hacia adelante. Si el pie se hace adelante y no tiene estabilidad, con más peso, lo más probable es que tenga más riesgo. Más peligroso. La conclusión, a ninguna jahuayana. Sí, ojalá, ahora en la época de piscina, en la época de piscina, que los niños se iban a usar jahuayana. Chao. Chao. Muchas gracias, me encanta cuando me escuchan. No, son tan amables. Chao. Son tan amables. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chao, para ti. Oye, Jaime Oganza, muchas gracias por acompañarnos en el programa hoy día. Te pasaste. Un abrazo en Leante. Que tenga guayas en fin de semana. Gracias. Siempre nos sorprende, Jaime. Aplausos para todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero vamos a ver cómo está la carne. Acompáñenme, chiquillos, porque ya debería estar lista con esta mascarilla. La novia. La novia. La novia, mamá. ¡Camila, no! ¡Ay, qué hice! Está muy linda. ¿Cómo se siente, Camita? ¡Uh! Bueno, yo quiero que para que vean acá cómo se hace, porque esto es lo que le asusta a la gente. ¡Ah, mira! ¡Ah! Esa textura. Claro. Lo que la gente le asusta porque empieza a cuajar, empieza a darte una sensación de temperatura y empieza a elevarte. ¡Uy, bueno! ¿Y lo siente como calor? ¿Usted siente calorcito? No, no, no. Te empieza a como apretar toda la piel, que no puedes ni siquiera hablar nada, 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 y después te la empiezan a sacar y queda suavecito. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarla, esto se empapa bien. Ya. Y ustedes estando en la casa... ¿Con agüita nomás lo retiramos? Claro. ¿Una toalla? ¿Puede ser? No, no. ¿Una pojita? Simplemente... Se lava la cara. Se lava la cara. Se lava la cara con agua. ¿Sí? Agüita tibia, agüita fría. Sí, siempre tiene que ser lo más natural posible, porque también cuando uno usa el agua muy fría, hace que se contraigan demasiado los, este, los vasos. Y cuando está muy, muy caliente, dilata los poros, entonces también no es la idea, porque lo que estamos logrando nosotros es que se cierre, el poro nunca se cierra, eso es un mito urbano. Ah, mirá. El poro es un efínter, porque por ende siempre hay que quedar con cierto grosor, lo que nosotros hacemos es afinar el grosor. Sandra, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en el programa hoy día de hoy. Pasate tremenda receta para todas las mujeres que quieran... LISTIC NATURAL. Y sobre todo, antes de una fiesta, antes de un carrete, excelente idea de Sandra, por supuesto. Pero se mantiene el verano en las mujeres la complicación del depilado. Las sesiones de láser son carísimas, la cera duele mucho y da lata pedir hora para depilarse con cera. Y aquí recurrimos a la prestobarba. Pero pon atención porque te vamos a enseñar todos los trucos para una depilación con prestobarba más duradera con una experta aquí en el estudio luego de esta noche. Ay, y es que no hay peor dolor que la depilación con cera, ¿no crees? Es por eso que muchas veces buscamos diferentes alternativas para que sacarnos los bellos no se convierta en un traumante momento. Aquí entra la historia de la rasuradora, que aunque muchos hombres la utilizan para quitarse la barba, nosotros también la preferimos ya que no causa dolor. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta antes de pasarnos la maquinita? ¿Con qué método tendremos mejores resultados? Depilación con soplete, fuego, hilo, miel o azúcar y limón. Cuando se trata de innovar, sin duda las mujeres somos todas unas pujillas. Y más en plena primavera a días que comienza el verano. Y que no sea necesario sacarnos los pantalones y darle la bienvenida a los vestidos y a los trajes de baño. Pero, ¿qué tipo de depilación existe para solucionar el problema de los pelos? Lo que está de última en este minuto es la depilación láser, la YPL, que le llaman depilación definitiva, pero no está comprobada que sea tan definitiva. Pero eso es para otro tema. También están las banditas de cera en frío, está la depilación rolón. Y está la que hacemos en la casa, así como para salvarnos, que es pasarnos la maquinita y rasurar. Yo no confío mucho en la depilación láser o definitiva. Me tinca que no es para siempre y además es tan cara que me desmotivo de inmediato. Pero la cera, las máquinas eléctricas y el rolón es tan doloroso que he decidido comenzar a utilizar la famosa y siempre sacadora de apuros, Presto Barba. ¿Qué le parece? ¿Qué debemos tener presente al momento de utilizarla? ¿Cómo hacerlo para que dure más tiempo la depilación con este método? Idealmente hay que exfoliar primero la piel, que todas las exfoliamos. ¿Por qué exfoliamos? Porque vamos a sacar células muertas, vamos a permitir que los poros estén menos contraídos. Y como estamos en la ducha, también los poros están más abiertos, por lo tanto vamos a obtener un mejor rasurado. Idealmente un gel para depilar, un gel de ducha. Ahora, hacerlo en el sentido contrario al crecimiento del vello para tener el corte de raíz y estar bien. Hacerlo en una sola franja, desde el tobillo hacia arriba, hacer líneas largas, no presionar bastante para no dañar la piel. Dicen que cuando nos rasuramos con Presto Barba salen cañones y que el crecimiento es mucho más rápido que con los otros métodos. ¿Le ha pasado a usted? Pero a mí me gustaría saber cómo lo hacen las famosas, para tener una piel tan terce, suave, sobre todas las piernas, para decirse que a ellas no les salieran bellos. ¿Cuáles son los trucos que utilizan para una depilación prolongada? Más que nada yo creo que con una buena acera en un buen lugar, eso yo creo que es fundamental, porque por ejemplo, también depende del lugar donde yo me he depilado, me he dado cuenta de que se extiende un poco más mi depilación o disminuye. Si tú la acera se ha estado reutilizando y cosas así, como que no hace muy bien. Hace depilación láser, así que ya no tengo que preocuparme de eso, es lo mejor que hay. En el caso de la depilación prolongada es complicado, hay que tener mucho cuidado con el sol, por ejemplo, seguir en el fondo las cosas que hay que hacer, como rasurarse antes. Uno ve si es que le crece más rápido, más lento y ahí ve su depilación, o sea, no puedo dar tips. Lo que sí puede ser, echarse cremita siempre para que esté como más hidratada la piel. En general yo creo que es importante tener la piel siempre hidratada, tomando mucha agua, hidratación con cremas, hidratantes, y eso ayuda con que la depilación también se mantenga por más tiempo. ¿Ve? Le dije que esas chicas no eran nada del otro mundo, sino que tenían truco para eliminar a los vellos durante más tiempo. Alternativas hay muchas, ahora solo queda que usted busque la que más la acomode a su gusto y al tiempo que dispone para desarrollar esta misión tan terrible que nos destinaron. Pero también no olvide nunca que para ser bella hay que ver estrellas, y que un outch de vez en cuando solo le ayudará a que luzca sus piernas. ¿Cuáles son los mejores trucos? Aplaudan, no más, Ale. Para que no se la depilación dure más tiempo. Bueno, para eso está con nosotros Claudia Okoro, esteticista de Moncité. Gracias, Claudia, por estar. Gracias, por la mañana aquí. Gracias, Claudia. Que nos va a mostrar empíricamente todos los detalles de lo que usted tiene que hacer para que la depilación con presto barba dure más tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra piel? ¿Cómo la preparamos? Lo primero es buscar una crema que esté humectante o también venden en el mercado espumas para afeitar. La que usan los hombres también. La que usan los hombres. Perfecto. O cremita. Cremita humectante. Cremita humectante se puede hacer. Y lo humectamos bien con la piel. Con todos los secretos que uno va a dar. ¿Después de bañarse es mejor o no? Así que le pide estar como bien humectante. Sí, después de bañarse, porque igual el jabón y eso reseca la piel. Entonces lo ideal es que esté bien cubierta la piel. Ah, no, que se absorba. No, no que se absorba, que quede ahí. Ah, que quede como blanco. Humectada, sí, exactamente. Tiene que tener una crema medianamente barata. Exactamente. Y agarramos, ¿me ayudas, por favor? Sí, obvio. Que tengo la... Pero Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta antes de seguir? Mientras tú le aplicas la crema. Con tus técnicas, ¿cuánto debería durar la depilación con prestobarba? ¿Dos días? Dura, bueno, depende de la piel de la persona. Hay personas que le duran cinco días la depilación con prestobarba. A mí, ¿qué le salen los pelitos? Igual otro día les salen y tienen que volverse a pasar. Y bueno, también eso produce que se... ¿El tipo de máquina que se usaba? Sí, porque anteriormente era solamente máquinas para hombres. Claro. Ahora hay para mujeres. ¿Ojo fuimos la máquina a afectar entonces? Y vienen también con doble veras. ¿Cuál es la manera correcta de pasarse? Mira, de abajo para arriba. ¿De abajo? De abajo. Tener mucho cuidado con la zona donde está... ¿Con los ángulos? ¿Con los ángulos? ¿Aquí? ¿Desde aquí para allá para que se vea en cámara? Sí, claro. Así. De manera suavecita, no presionando mucho. No presionando mucho. Por eso es importante que esté bien humectada la piel y que la crema esté expuesta, que no se absorba, como decías. Para no hacernos heridas. Para no hacerse heridas. Para no hacerse heridas. Yo me refiero así. ¿Puedes usar la máquina nueva? Nueva. Perfecto. No reutilizar la máquina porque eso también produce que se corte. ¿Pero nueva cada vez que uno la ocupe o una, uno puede tenerla dos o tres semanas? Mira, la puedes utilizar dos veces como máximo. ¿Dos veces? ¿De serio? Dos veces. ¿Dos veces? Porque lo que pasa es que tu sola no te depila las piernas. Olvídate lo que hago yo. Cuando se oxida la moto, peor, güey. Tú no solamente, aparte que también tú la tomas, la usas y la dejas ahí. Ya, démosle entonces. Claudita, démosle, por favor. Hacia arriba. Ya. ¿Ven? Obviamente cuando te terminas hacia arriba, vuelves y tomas crema. ¿La otra pierna para que se vea en la cámara? Cambiemos de pierna para que se vea bien la cámara. Eso, la María la taja late. Muy bien, María. Después de que se pase hacia arriba, obviamente hay bellitos que son hacia abajo, otros que son medio locados. Eso, aquí hay contra, digamos. Entonces, exacto. Hay que ir en contra de esos pelitos. Hacemos esto hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ya, ya. Y cuando hemos terminado, lo importante es... Tocarse. Porque a veces te sientes que te falta unos pelitos en los cañoncitos que se dicen, entonces lo vamos a hacer al contrario. Ah, para el otro lado. Para el otro lado. Es que yo me despilo así porque la cera a mí me duele mucho. Entonces, la parte de las rodillas, que los besitos son más gruesas, me saco con la principio. La parte de aquí hay que tener mucho cuidado porque es la que más nos cortamos, esta parte. Esa parte. ¿Dónde está el huestito? Es la que más hay que tener la rodilla. Y después de que terminamos el proceso, lo pasamos, la máquina de afeitar hacia arriba, hacia abajo con la crema. ¿Qué viene ahora? Te ajuagas y te aplicas una crema humectante o un aceite de almendra. ¿La misma crema puede ser o tiene que ser otra? No, puede ser otra. Un aceite humectante como el aceite de almendra. Es súper bueno para la piel y lo humete al 100%. También en el mercado venden unas cremas que retardan el crecimiento del vello. ¿En serio? ¿Ah, sí? No sabía. No sabía. La menoría del vello. ¿Y cómo se acaban esas cremas? Uno puede dar la marca. No, pero no es la marca. Pero sí, en los centros de estética donde venden cosas para depilación, hay cremitas y aceites que retardan el vello. Claudita, con este aplauso te queremos agradecer por haber estado esta mañana enseñándonos acerca de la depilación rápida y para que sea más duradera y nos dure más todos los días. ¿Pero cuántas veces hemos escuchado decir que las mujeres somos complicadas? Que nos complicamos de más, que de una cosita chica hacemos un verdadero mar de problemas. ¿Por qué las mujeres somos más complicadas que los hombres? Vamos a la nota y después lo discutimos acá con una experta. Porque somos mujeres. Sí, yo creo que el hizo. O me hago rulos o me tomo el pelo. Parece que por eso nos dicen que las mujeres nos complicamos por cosas tan simples. ¿O creía que usted era la única? Mientras yo decido qué hacer con mi pelo, le mostraré a algunas personas que también se complican la vida por cosas así de simples. Solo aquí, en Mañaneros. Y es que por algo se dice que las mujeres somos un poquitín complicadas. Nos gusta que no se nos escape ningún detalle. Siempre buscamos la perfección. Nos enojamos cuando el novio se demora. Si no nos queda bien la ropa o simplemente si los zapatos y la cartera no nos combinan. Pero, ¿por qué nos ocurrirá esto? Hay estudios recientes donde identifican que si bien el cromosoma genético de la mujer es XX y el del hombre es XY, hace poco se ha descubierto que el cromosoma X tiene más información genética que el cromosoma Y. De ahí hay estudios que concluyen que genéticamente las mujeres son más complejas que los hombres. Pero no con una connotación negativa. Pero todas las mujeres en algún momento nos complicamos por algo. Incluso existen casos en que han tomado medidas drásticas, como no salir de la casa si no se siente linda con lo que tienen puesto. O incluso cancelar reuniones y eventos por lo mismo. A Catalina Vallejos le gusta siempre estar impecable. Y cuando no se siente a gusto con lo que tiene puesto, es capaz de cancelar su participación en algún evento que tenga agendado. El de la mujer estamos en nuestros días, ponte tú, y de verdad no te queda nada bien. O sea, yo estoy así, digo, saco y saco mi closet, saco y nada, nada me gusta. Y después digo, de hecho, hay días que he dicho, no, no, ir a este evento, ponte tú, porque no me gusta nada. Nada me gustó. Y no, y no más. Pero si ustedes dicen, ay, exagera, porque Regi no se puede ver mal, le cuento que no es el único caso. Cada vez que quiero salir de la casa, no sé qué ponerme, ahí soy bien complicada. Hay días y días, así que no sé en qué va. Quizás los premenstruales son muy complicadas, todo me cae mal. Es que en todo soy súper complicada, es como que soy muy indecisa. No sé, a mí me dices ir a un lugar, ay, no sé, me da lo mismo, pero luego en verdad no me da tan lo mismo. Y como me lleves al lugar que no quería ir, y es como, pero cómo, si me habías dicho que sí podíamos ir a este lugar. Ay, bueno, no, pero prefería ir al otro. Yo sí, soy complicada para todo, lo reconozco. Después de ver a estas chiquillas regias complicándose la vida por cosas tan simples, me pregunto, ¿qué quedará para una? ¿O será verdad que la justificación es que nos timbamos porque queremos hacernos notar? En las mujeres siempre se activa mucho más fácilmente lo emocional. Y todo lo que es emocional, evidentemente que es, son altos y bajos. Ya, lo emocional siempre es más, a veces reaccionan de una forma, se puede enojar más fácilmente. Un hombre, en cambio, lo puede procesar un segundo y luego decir, bueno, esto fue por tal cosa y lo deja ahí porque es un ejercicio analítico y cognitivo el que está haciendo. Una mujer lo puede entender desde el lado emocional y le puede atribuir otros significados. ¿Ya? Cuando, ¿y por qué me dijiste que sí? ¿Y por qué me dijiste que no? ¿Y por qué me dijiste si me veía bien ni si no me veía bien? Y la mujer también se fija mucho en el detalle. Mientras buscábamos y buscábamos chicas que se definieran como complicadas, nos encontramos con la sorpresa que además de describirse como mujeres problemáticas, se justificaban con que los hombres también lo son. Pero, ¿qué cree usted? Hay mujeres y hay hombres complicados. Hoy en día es muy complicado hablar de géneros porque hay muchos hombres que son tremendamente complicados. Mujeres y hombres somos complicados. El ser humano es complicado, no solamente las mujeres. Porque los hombres también están siendo súper complicados. Yo creo que cada vez más ellos se están arreglando, se están lanzando su cremita, se están preocupando de sí mismos. ¿Le encuentra razón? Bueno, complicados o no tenemos que cumplir con cada una de las tareas que se nos encomiendan. Así que si hasta el momento se ha identificado y se autodenomina como una mujer complicada, le digo que trate de relajarse para que sea más feliz. O dígame si no es bueno ver a una mujer relajada. ¿En tu caso no sientes que eres una mujer complicada? No, pues nada. No soy celosa, en verdad no me complico por tonteras, soy sumamente simple. Viene de cerca la recomendación en todo caso, pero así dicen. Si quieres ser como ella, una de las mujeres que no se complica la vida, siga estos simples pasos. Si es uno de esos días en que siente que nada le queda bien, no se complique. Piense en usted y no en los demás al momento de arreglarse. No tenga miedo a los cambios. Si el problema es con tu novio, solo te digo. Disfruta del amor y no te compliques con celos y enojos. No sientas envidia de otras chicas y disfruta de tus atributos. Y cuando sientan que las cosas no les salen bien, aprenda de los sin sabores de la vida. Al final, todo pasa por algo y cada experiencia negativa o positiva sirve para crecer. A ver, son más complejas, más evolucionadas. Nosotros somos más simples, sencillos, pero a la vez yo también considero eso como somos rústicos, básicos, incluso algo tontos, primitivos. Ahora, el por qué, se lo pregunto a Claudia Silva, psicóloga. Especta. Esa es materia, Claudia, ¿cómo está? Con algo está ella en un psicólogo. Y además, mujer, ¿por qué Claudita son más complejas, más complicadas que nosotros? Me gustó la aclaración que usted hizo. Sí, ¿viste? Porque la palabra complicación es como que no se entiende el conjunto. Tiene una connotación en algo negativa. Claro. En cambio, la palabra compleja es que estamos compuestos de muchas partes, entonces hay que entender un conjunto para poder entender la... Muy bien. ¿Me entiendes? O sea, complicadas no somos, somos complejas. La verdad que tiene que ver con esto de lo que explicó la psicóloga de la que estaba en la nota también. Con respecto al cromosoma, se decía en un momento, el XX aquí, pero al final, nosotros estamos compuestas por hormonas. Y realmente hay que convivir con un periodo antes de estar ovulando, con un periodo después de estar ovulando. Embarazada. Y la verdad, si somos más emocionales, mal de todo esto, hay un montón de situaciones que nos vienen de la panza, que a veces no sabemos lo que nos pasa. No somos nosotras, son las hormonas. ¡Eso es! Y pagamos nosotros, y pagamos nosotros, y pagamos nosotros que sabemos menos. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! Porque eran muy emocionales, y decían, claro, si está con el periodo, quizás va a despedir. ¡Claro! Yo siento que de repente, los hombres son más, tienen una visión más analítica de las situaciones, y nosotros nos vemos más concreto a eso, gracias. Es que los hombres se paran. Si tú le decías algo, como que lo piensas así, en cambio nosotros nos enrollamos, y si pasa esto, y si me dice esto, y si yo le contesto lo otro, va a pasar esto otro, y como que nos pasamos 20 películas, antes que los hombres, que el hombre le dice, pero si te decía esto, te va a contestar esto, y punto, y se acaba. ¿Por qué nos pasa eso? Porque mirá, los cerebros son así, lo voy a tratar de hacer súper gráfico, para que todos lo entiendan. Imagínate que estamos llenos de cajas, dentro de nuestro cerebro, una caja para enamorarnos, una caja para la comida, otra caja para los vestidos. Nuestro cerebro está compuesto así. Nuestras cajas, están todas conectadas. Ejemplo, si nosotros nos vamos a poner un vestido, vamos a inmediatamente ir a la caja de la comida. No debería haber comido tanto. Y la mezclas con el amor. Es que mi novio no me va a querer. Y esto, lo mezclamos. ¿Qué hacemos con la torta que nos comí? Yo acabo de hacer. En cambio el hombre, tiene la caja del fútbol, la caja de la cerveza, y no se conecta. ¿Cómo vos te preparan todo? Tres cajas, por no me lo pongáis. ¿Qué es más cajas? ¿El fútbol cómo está? Hablales, Solo viendo a fútbol, es verdad. Es así, porque están conectados con eso. no pueden masticar y cruzar la calle. No pueden masticar y cruzar la calle. No, siempre. En defensa de Eduardo, porque no quiero ser una autodefensa, uno puede estar, digamos, semanas intentando hablar y dialogar por un tema que a lo mejor no es tan relevante, pero que tiene que ver con la comunicación entre la pareja y no te inflan para nada. Pero resulta que justo para la final del campeonato les da como para tratar de solucionar el problema. Llama la atención también. Debe ser porque son complejas. No, yo creo que tiene que ser porque quizás algo gatilló. Las mujeres se gatillan por ciertas situaciones. Sí. Ciertas situaciones, como por ejemplo la portada de hoy día de la última, dice que es la mujer más celosa del mundo. Porque su pololo, el que está acá, del gollum. Porque su pololo no quiso cambiar su estado de Facebook, ella colapsó. Empieza a decir que entró como una especie de presión, a tomar mucho alcohol, que con eso engordó. Pero finalmente, porque su pololo no quiso cambiar el estado de Facebook, ella no encontró nada mejor que empezar a celarlo a tal punto que le hacía la prueba de detector de mentiras cada vez que llegaba a la casa. ¿Y un detector de mentiras en la casa? ¿Cómo aguanta un hombre o una mujer así, por Dios? ¿Hay mujeres que llegan a ese nivel? Encima de fea, celosa, ¿no? No, pero un poco fea. Es distinta, ¿no? Pues así con los celos. Sí, de insegura. ¿Son los celos parte de la complejidad de la mujer? ¿Qué otras cosas se indican que la mujer es mucho más compleja que nosotros? ¿Cuáles son las más celosas de este panel? ¡Ay, las más celosas del estudio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Júlia! ¡Esto es mañana! ¿Y yo? Una pausa y ya volvemos. ¿Quién es el más celoso de este panel? Felipe Vidal. Felipe Vidal es un enfermo. ¿Pero, ¿serio? ¿Es un enfermo? Ahora, ojo. ¿Dijo el vecino? Sí, es verdad. Lo que pasa es que me estoy rehabilitando. Él dice que tiene celos del WhatsApp de... No, ya para. Ya, pero la mujer más celosa del mundo aquí ya como que lo lleva al límite claramente porque ella, porque su pareja no quiso cambiar el estado Facebook, no encontró nada mejor que empezar a hacer un test de mentira cada vez que llegaba a su casa para saber si le mentía o no, si estaba con otra mujer, si le iba a ser infiel. Yo creo que acá hay una cosa de manera patológica. ¿Y él tiene cara buen cabo? Cuando él le entrega todas sus claves. Toda su clave de Facebook, de su mail, de su Twitter. Ese fue el principio del fin del flaco yo creo, ¿ah? No es demasiado eso. Lo que pasa es que... Y después le empezó a quitar la comida, ¿viste? Que estaba... Era un poco en lo que hablábamos. El tema de los celos. Hay niveles de celos. Yo le contaba recién a Felipe, no hay personas que no sean celosas, porque los celos son un mecanismo de defensa, ¿sí? De protección, de que no nos vayamos a perder al ser que nosotros queremos. Escucha, Javi. Entonces están los celos normales que son... Celos sanos. Celos sanos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de celo normal? ¿Cuál es el límite de celo normal? ¿Cuál es el límite de celo normal? No, ejemplo que quizás... ¿Por qué la miraste? No, no, eso ya es... No, sino que realmente quizás... Estás en una reunión, una chica le habla mucho a tu novio. Y está todo el tiempo. Y vos ves que esa chica está como muy... Muy cariñacita. No sé, quizás decirle, mira, la verdad que todo bien, pero... Sácamela. Ah, no, pero yo encuentro que eso... No, pues. Yo encuentro que si están ellos dos así como... Ay, ella le está coqueteando. Yo llego, me siento al medio y digo, ¿qué están conversando? Bueno, pero esos son celos. Y son celos normales porque fuiste a marcar tu territorio. Y él también. El celoso se ve rígindo. Yo estoy a marcar tu territorio. Porque si la Juli fuera mi señora, yo estoy coqueteando con la Ale, conversando con la Ale, animadamente, ella se sienta... ¿De qué están hablando? Me daría vergüenza por la Juli. Como que se ve ridículo que esté haciendo... ¿Por qué me estáis diciendo ridícula? ¿Por qué me estáis diciendo ridícula? ¿Me estáis diciendo ridícula? Un poquero. Se lo hace ridículo. Creo que depende de mi colega. Yo encontraba que lo estaba haciendo tan bien. Siempre queda en la trampa, Eduardo. Porque las mujeres somos súper como sutiles para las cosas. Sí, súper sutiles, poxa. ¡Depende de la puerta! Espérame, espérame, mira, porque si yo llego así... ¿Voy a hacerlo? Ya, hágala. Yo llego como lo dijo la Julia. La directa. Yo llego que llega así. Hola, hola, chiquillos. Hola, mi amor. ¿Qué están conversando? Ahí pasa piola. Ahí pasa piola. Si yo llego, si yo llego y hago lo siguiente, señores. Lo siento. Así. No sé si yo se rellego. Permiso, ¿me da permiso, por favor? Claro. ¡Uy, ahí va! ¿De qué están conversando? ¿Qué puede saber? No, no, del programa, del programa. Esa es celosa y ya realmente, eso no son celos normales porque es ir a imponer y nos está pasando mal. Los celos dejan de ser normales cuando ya tenemos reacciones físicas. Dolor de panza, náuseas, dolor de cabeza, daquicardia. Ahí la cosa es como para consultar a la Claudia, por supuesto. Claudia, gracias por acompañarnos con nosotros. Excelente. Tenemos un llamado en nuestro móvil. Valentina, buenos días. ¿Dónde estás? Estoy en la plaza de Renca porque se está desarrollando la Feria Laboral 2014. Más de 2.800 puestos de empleo y 30 empresas que están entregando trabajo principalmente a las mujeres. Pero para conocer más sobre esto estamos con la alcaldesa Vicky Garahona que nos va a contar hasta cuándo es la Feria y de qué se trata. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, la Feria comenzó hoy día a las 9 de la mañana y hasta las 14 horas. La idea es fortalecer la parte del trabajo y la empleabilidad en los hombres y en las mujeres, pero fundamentalmente en las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque obviamente a las mujeres les cuesta muchísimo más encontrar trabajo y también se les discrimina mucho en el sueldo. Y eso también a nosotros nos preocupa. Y a propósito del tema que hablaban ahí de los celos enfermizos de repente las mujeres, yo creo que eso es porque de repente no tienen mucho tiempo para dedicarse a otras cosas. ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Buen punto, Vicky! Y yo creo que trabajar es bueno. ¡Ah, mira! Yo creo que trabajar ya no tiene tiempo para pensar en todo. La alcaldesa es panelista, me gusta. Otro recurso, otro sueldo a la casa y eso de todas maneras va mejorando la situación económica. Oye, hay alto empleo, hay alto empleo, hay alto empleo. Lo que usted quiera. En general puede usted encontrar desde call center, auxiliares de aseo, secretaria, cajera, bueno, en fin, tiene gas, lo que usted quiera. ¿Alcaldesa? Y esa es la idea que puedan venir y la gente pueda elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias. Hay empleo del tipo como... Nos está escuchando, así que... ¿Nos está escuchando? ¡Ah, perfecto! Vale. ¿Hay alto empleo del tipo como medio día también, por ejemplo, para las mujeres justamente que muchas veces solamente pueden estar medio día en la casa y medio día trabajando? ¿Hay trabajos part-time con solamente jornada laboral completa? No, hay jornadas part-time y jornadas laborales completas. Y lo otro bueno que tiene esto, que no son trabajos temporales, porque uno podría pensar que por el mes de diciembre, qué sé yo, no, son trabajos permanentes. ¿Alcaldesa, no me está escuchando? O vale, tú pregúntale... Estoy escuchando dudas, porque yo le pregunto. Vale, pregúntale a usted, ¿qué requisitos tienen que tener las personas que van a esta feria? ¿Las mujeres que quieran ir a encontrar pega a ese lugar, tienen que llevar su currículum, tienen que llevar algún adelanto para ayudarlas a encontrar pega, o van así nomás? ¿Qué requisitos tienen que tener las mujeres que vengan para acá? ¿Qué papeles? A ver, ganas de trabajar, sobre todo las ganas de trabajar, porque aquí hacemos absolutamente todo. La persona se le asesora para hacer el currículum, se le sacan las fotocopias necesarias para el currículum, y después que ya tenga toda su implementación, pasa por los distintos stands y puede postular en diferentes stands de manera tal, de que pueda hacer llamada a distintas organizaciones o empresas, donde ella pueda optar y elegir donde más le acomode. Excelente, alcaldesa Valentina. Entonces, la invitación es hoy día hasta las 2 de la tarde. Sí, así que toda la gente que nos está viendo y que quiera buscar trabajo, que se venga de inmediato acá, hasta la plaza de Renca, porque va a poder encontrar trabajo. 2.800 puestos laborales específicamente, la mayoría de ellos para las mujeres. Gracias, alcaldesa, por haber estado esta mañana con nosotros. Pero, vale, la última pregunta. ¿Tienen que llevar el currículum hecho? No. La verdad es que acá pueden fotocopiar. Ah, bueno. O sea, es cosa de llegar con las ganas de trabajar y allá se instala y se hace todo el proceso. Tienen que tener solo ganas de trabajar. El resto le ayuda a pasarlo todo acá. Beso, alcaldesa, que esté muy bien. Gracias, Vicky, para la hora de Renca, porque Renca, la Llega. Abrazo, beso, que esté muy bien. Estaba Vale, muy bien. Gracias, Vicky, gracias, Vale. Aquí en el video traslado por Santiago, me gustó el de la Vale. Muy bien. Señores y señores, estamos llegando al final del programa. Gracias, Mariela Montero. Por favor, gracias a usted. Yo soy un sol. Guapa. Cami, besito gigante. Ale Valles, siguen intrusos más adelante. Sí, es verdad, con Felipe Vidal, por supuesto. Felipe Vidal, amigo mío. Gracias por su sintonía. Yo le quiero mandar un saludo a Eva Valenzuela, tal cabecito para ella. Capitán, prepárense. Buenas, Mauro. Chao, Mauro. Chao, chao. Mauro, concéntrate, Mauro. No te vas a ir a Guayán. ¡Gracias!